Bendiciones, bendiciones a todas y a todos, qué alegría reencontrarnos en este ambiente tan especial Un ambiente espiritual, un ambiente que Dios ha preparado para usted Para que en usted haya un antes y un después, que dije que en usted exista un antes y un después Porque quiero decirle algo sumamente importante, Dios está listo para bendecirle a usted Oh Dios mío, dije que Dios está listo para bendecirlo a usted Una tercera vez, Dios está listo para bendecirlo a usted Había una necesidad, Dios quería la reconstrucción del templo Y Dios como está listo para bendecir a la gente, Él no espera muchas cosas Dije que Él no espera muchas cosas, ahí en Ajeo capítulo 2 versículo 19 Dice que cuando ellos pusieron el cimiento nada más, pusieron el cimiento Nada más, no empezaron a levantar paredes ni cimiento Y dice la Biblia que a partir de ese momento que ellos pusieron el cimiento Dice ahí textualmente no está aún los cimientos en el granero En otra versión dice la vid, dice la semilla, el alimento más bien Y dice ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol del olivo Ha florecido todavía, más de ese día, aleluya, más desde ese día Os bendeciré Oiga esto es interesante para que usted ya se mueva Porque dice que ellos apenas empezaban a poner el cimiento del templo Y Dios les dijo sabe que desde ese día, desde ese momento Los bendeciré Y si nosotros estamos bajo un ley del acuerdo Que la bendición de Dios será en 100 días sobre usted Y si Dios aquí dice que cuando ellos pusieron el cimiento Desde ese día, desde ese día, Él los bendecirá O sea Dios está listo para bendecirlo a usted ¿Qué dije? Dios está listo para bendecirlo El pueblo dice que construyó el cimiento nada más Inmediatamente de que ellos pusieron el cimiento Dios los bendijo, cuando inmediatamente, aleluya Entonces yo no creo que haya un alguien en Venezuela En Estados Unidos, en México, en Costa Rica Que van a esperar la otra semana, aleluya Para poner su semilla Porque dice que en el momento que ellos pusieron el cimiento En ese mismo día Dios lo bendijo Entonces yo como usted, pero como yo no soy usted Yo no sé que va a hacer usted Pero yo antes de subirme aquí Yo puse mi semilla, porque aquí dice que desde el momento Que ellos pusieron el cimiento Dios los bendijo en ese día Y nosotros estamos creyendo que la palabra es veraz ¿Qué dije? la palabra es veraz Y el equipo de intercesiones estaremos orando por usted Porque estamos creyendo que su victoria será en 100 días Y me fascina la palabra victoria A mí me gusta mucho predicar acrósticamente Y figúrese que la palabra victoria empieza con una V ¿Qué significa victoria? Pero después de la V sigue algo importante Que sobre usted va a caer durante estos 100 días La I, intercesión Vamos a inter... no, no, no Vamos a estar intercediendo por usted 100 días Más de 672 horas estará la oración sobre usted mujer Sobre usted hombre y yo pregunto Una intercesión más de 600 horas ¿Qué no hará Dios? Dios está esperando para bendecirte ¿Qué dije? Dios está esperando para bendecirte Porque repito, ellos empezaron con el cimiento El cimiento del templo y dice Dios que desde ese día Dios los bendijo, o sea inmediatamente Dios los bendijo No espere, Dios no esperó hasta que el proyecto terminara Él no esperó, porque Dios no esperó hasta que pintaran el edificio Porque Él está tan desesperado en bendecir a alguien Que Él dice no, no, no Ya que arrancaron voy a arrancar yo bendiciéndole Cuando usted arranca se hace ese teléfono Allá en Colombia, cuando la gente de Venezuela Arranca buscando ese teléfono Empieza a tocar los primeros números Aquí empieza Dios Porque usted ha estado deteniendo a Dios Dije que usted ha estado deteniendo a Dios Ahí pensando siembro o llamo Siembro o no llamo Y usted lo que ha estado es Deteniendo la bendición de Dios Porque Dios empezó a bendecirlos Cuando ellos empezaron Y si usted empieza hoy es el mismo Dios Aquí no estamos hablando de comprar a Dios Ni nada, es el mismo Dios Que cuando usted empieza Dios empieza Yo contaba un testimonio hoy en la iglesia Que cuando venían los primeros misioneros Hace 40 años Yo me averiguaba Que días se iban del país Para qué Pastor Jasper Para qué Para ir a tomar las maletas de ellos Y llevarlos al aeropuerto Cada misionero que venía Yo iba a ver Que días se iban Y les tomaba la valija Y se lo llevaba Ahora es historia Dije que ahora es historia Porque yo me muevo de país en país Y la gente Oh Dios mío Me llevan a mí la maleta Porque sabe que Usted se da el lujo de atrasar a Dios Porque si Dios le fascina hacer algo Es bendecir a alguien Oiga yo no he visto nada tan fácil Que, que Dios bendiga a alguien Ellos empezaron a poner el cimiento El mismo día Dios empezó Porque cuando usted empieza A marcar esos números Cuando usted empieza a hacer algo para Dios Dios empieza a hacer lo suyo Aleluya Cuando usted empieza a hacer algo para Dios Dios empieza a hacer lo suyo Si usted quiere que Dios empiece a hacer lo suyo Empiece a hacer lo de Dios Ellos empezaron a poner el cimiento Y es, es que aquí dice esto Usted que lee más Biblia que yo Más de este día Ahora os bendeciré O sea Usted puede atrasar a Dios O hacer que Dios se mueva a favor suyo Porque ellos empezaron Y Dios empezó Porque Dios ni, ni esperó Que terminaran el templo Que la pintaran Que la inauguraran No, no, no Él arrancó cuando ellos empezaron Porque Dios tiene un deseo Tremendo de bendecirle A usted mujeres allá en Estados Unidos Las mujeres de México Dios desea bendecirles Ese es su deseo Pero Él espera Que usted empiece Que usted comience Y vaya ese número Vaya ese número Que está ahí en su pantalla Empiece usted Porque dice Dios Desde que ese mismo día Que ellos empezaron O sea Dios está listo Para bendecirnos Él está ahí como preparado Como, como los, los atletas Hay los de atletismo Que están ahí en la meta Y Dios está ahí Yo estoy esperando Que Luisito arranque Para yo arrancar Yo espero que Katherine arranque Para yo arrancar Porque el gran deseo de Dios Es bendecirlo a usted Y esta bendición Empezó inmediatamente Que ellos hicieron algo Por eso yo le motivo Empiece a hacer algo Para Dios Que en este caso Es una ofrenda Para impulsar a enlace Seguir adelante Vamos a adorar a ese Dios Que está desesperado En bendecirlo a usted Aleluya 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 Gloria al Hijo y al Espíritu del Señor Gloria al Padre, gloria a ti Señor Gloria al Hijo, gloria, gloria y al Espíritu Y al Señor, gloria, gloria al Padre Gloria al Hijo y al Espíritu Gloria al Hijo y al Espíritu del Señor Gloria al Aleluya Aleluya, 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 Aleluya. Oh bendito sea el nombre del Señor, Dios no esperó que el proyecto terminara para bendecirles a ellos Porque a menudo Dios, dije que a menudo Dios bendice cuando damos los primeros pasos, Aleluya Cuando empieza Dios a bendecir, cuando empezamos a dar el primer paso Por eso en 21 minutos yo estaré orando por esos pasos suyos Yo estaré desatando sobre usted esta historia bíblica que es real Que cuando ellos empezaron a dar los primeros pasos Dios los bendijo Dios no esperó, yo no sé pero para que termine este año faltan muchos días Y yo quiero creerle a Dios que mis bendiciones pueden llegar antes que termine el 2020 Porque Dios aquí no esperó, usted no esté ahí bueno mañana, más tarde, en la noche No, no estás atrasando a Dios porque esta gente si no fueran empezado a hacer el cimiento Dios no los fuera bendecido pero ellos dieron los primeros pasos Y Dios declaró sobre ellos que desde ese día los bendeciré Y por eso estamos soñando que en 100 días usted Dios estará bendiciéndote Porque Dios no esperó que ellos terminaron, Él empezó a bendecirlo ¡Gracias!